Un día cualquiera no sabes qué hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez La chica de ayer un clásico de los años 80 que ha llegado hasta nuestros días más vivo y más fresco que nunca Y es que la movida de los 80 madre mía no saben ustedes la de joyas que nos dejó Como esta canción y como otras tantas y gente que vivió la movida Si yo les hablo de esta señora, esta señora que tengo aquí a mi lado, esta señorita estupenda Y les digo que se llama Ana Alvarado, ¿ustedes se lo creen? Analgésica de sobrenombre Analgésica, mejor analgésica Estoy muy emocionada oyendo la chica de ayer Me emociono muchísimo porque las conocí además Qué maravilla Oye Ana, ahora hablamos de la movida de los 80, de todo lo que se pudo disfrutar Y de lo que por supuesto, ese poso tan importante que ha dejado Pero quiero que se fijen en cómo me ha venido Anita Sí que esto no es el mío de todos los días Porque los que la conozcan dirán, así no me ha venido Ana nunca a la tele Pues hay que darle un aplauso porque hoy además se nos ha caracterizado para hablar de todo esto Hoy qué divina con cardado y todo, estupenda Vamos a sentarnos Ana y vamos a empezar a hablar hoy no de toros porque el público dirá Pero si yo creo que Ana Alvarado nos habla siempre de toros y estamos acostumbrados a esta crítica taurina estupenda Hoy de música, tú viviste la movida Ana, de primera Muchísimo, mira a mí me pilló cuando vine de Medina del Campo que es mi pueblo, mi pueblo natal Vine a Valladolid a estudiar, me pilló Pues una de las primeras cosas que yo vi fue un concierto de Alaska y Pegamoyles Anda, casi nada Y había Dordro, era el otro grupo Bueno, a los que sois pequeños esto suena todo a fin de acción o a prehistoria Y me impactó mucho porque eran malos, 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 como no te puedes imaginar Alaska no podía cantar peor, desafinar peor Tocaba la guitarra con dos acordes, pi, 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 pi Y tenía un estilismo de fasto De fasto, era una cosa horrible Pero yo entonces pensé, digo, aquí hay algo, aquí hay algo que es diferente, es muy divertido, es muy natural, es muy fresco, como tú lo has dicho. Y con un aire de cambio, muy importante. Efectivamente. Y con ganas de ser un poquito transgresor todo aquello, ¿verdad? Y de encontrar otro camino. Y ahí ya empecé un poco a meterme en estos movimientos urbanos que había. Y tuve la suerte de que uno de los grupos punteros en ese momento, que se llamaba Analgésicos, mi hermano era líder, el cantante Paco Analgésico. Y entonces yo, aunque me meto en prácticamente cualquier cosa, les acompañaba a los conciertos, les organizaba, algunas veces incluso les hacía coros y tal. Que tú has cantado también, has hecho coros, Ana. Bueno, yo he hecho de todo. Madre del amor hermoso. Qué tremenda. Bueno, pero lo que más me gustaba a mí era organizar. Eran muy desorganizados, porque eran muy rockeros, muy pop. Los músicos, que son ellos muy componente, estupendo, tal, pero luego se dejan mucho. Necesitan a alguien, un manager que les lleve. Pues ahí estuve yo. Ahí está. Ahí estuve yo con dos caballos. Los caballos que tenía re bien comprados, mis primeros caballos que se descapotaban y que montábamos unas que no vean. Y en esos tiempos, que te estoy hablando, el 83 sería, 82, 83, los ayuntamientos todavía tenían mucho dinero para promocionar a los grupos de rock y de pop locales. Y en los que, y mucha gente que nos estará viendo hoy, a los cuales saludo, porque son mis compañeros de colegio de esto, se acordaban de cuántos ayuntamientos les ayudaban y les promocionaban en las fiestas. Y como tenían muchísima gira, sobre todo por Castilla y León, pues yo era la que les hacía los contratos y tal. Y les movías todo. Analgésicos en concreto fueron muchos de todo lo enero con radiofutura, con palabras mayores. Sí, sí, sí. Bueno, es que estos eran unos tiernos infantes. Y gracias a eso, pues nos recorrimos un verano en concreto prácticamente todo Castilla y León. Te lo pasaste pipa. Te lo pasaste pipa. Oye, Ana, nos has traído... Y fue cuando empecé a coleccionar, perdona, todos estos. Ahí iba yo, te iba a preguntar, ¿desde cuándo empieza Ana Alvarado Analgésica esta noche a coleccionar? Pues justamente cuando empecé a estar movida en el tema este de la movida y vi que había grupos muy interesantes. No sabía si muchos perdurarían o no, pero a mí me hacían mucha gracia. Y entonces empecé, empezaba a comprarles. Como veis, es que hay más de todo el formato. Mira, por ejemplo, bueno, es que estoy viendo cada cosa, muchos de estos están descatalogados, ¿eh? Son joyas, ¿eh? Fíjate, esto es un single, esto la gente que lo vea no sabrá lo que es un single, un single. Y claro, cada vez que lo ponías, tenías que darte la vuelta, la estrada del Jardín Botánico por un lado. Fíjate. Rompe olas. Había muchos singles, luego había otros discos que incluso tenían cuatro canciones o seis canciones o seis temas. Mira, aquí hay uno de Glutamato Yeye, que es impresionante. Glutamato Yeye, cógelo, vamos a cogerlo. Glutamato Yeye ha sido uno de mis grupos favoritos. A ver, que te ayude. Hay un tema que se llama Un hombre en mi nevera. Hoy, creo que tenemos por ahí hasta hoy. Puede que la tengamos. Esto, por ejemplo, tiene seis temas. ¿Un disco con seis temas? Pero qué temas. Claro, insisto, para los pequeños, te tenías que dar la vuelta cuando se agotaba la primera cara. Y darle la vuelta a la segunda. 525 pesetas. Fíjate tú, 525 pesetas. Estoy delatándome aquí la edad, pero bueno, todo sea por la... No hay que dar, la edad tiene que ser mental. Aquí hay discos de verdad impresionantes. Fíjate ese de Loquillo. Los tiempos están cambiando. Loquillo. Madre mía, Loquillo. Bueno, eso. Oye, que Loquillo está... Vamos, es uno de los que junto con Alaska y tantos otros Radio Futura que se han mantenido, que hoy por hoy seguimos escuchando ya no solo los nuevos temas, sino todos los que tocaban entonces. Sí, señora. Además, Loquillo está tal cual. Loquillo está estupendo. Loquillo está como cuando yo le conocí, cuando empezó a venir aquí. Mira, hay otras cosas muy interesantes. Uno de los principios de la movida precisamente es ese que tenemos ahí, Caca de Luxe. Yo tengo que decir... Esto es importantísimo, este disco. Mira, está moviendo a Loquillo. A Loquillo, que quiero un camión que me gusta mucho. Esto es uno de los comienzos de la movida, Caca de Luxe y Paraíso. Estos eran muy transgresores, eran, digamos que lo podríamos llamar tipo pop-punk, que era a mí lo que me gustaba. Yo he sido más punk que popera. Dios mío, imagínate a ti de punk es complicado, ¿eh, Ana? Pero vamos, terremoto eres, o sea que me lo puedo creer. No te creas, no te creas. Y luego este disco, este Valladolid 83, porque esto además no es todo de cerca. Fijaros. Ay, madre. Este disco se grabó gracias al patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura en el año 1983. Yo participé en la grabación porque me fui de room manager con algunos de los grupos de Madrid. Oye, a mí me tienes que contar luego en privado muchas cosas. Al estudio donde lo grabaron. Está grabado por los grupos más importantes de entonces, que eran analgésicos, objetivo perdido, analgésicos el de mi hermana, objetivo perdido, disidentes que han sido grandiosos. Luis, disidente, te mando un saludo que me estarás viendo. Y reflejos. Y lo hice en una presentación grandiosa en la Plaza Mayor y lo saco porque lo tengo firmado todos. Por la gente que participó en este disco. O sea, te firmaron absolutamente todos. Esto es un documento histórico. Esto es un documento histórico, sí, porque además hay algunos de ellos que ya pasaron a lo mejor día. Ay, qué maravilla. Oye, Ana, ¿qué tal si nos quedamos con un poquito de música y nos vamos despidiendo? A ver, ¿qué nos pones? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras elegido al final. Venga, ponemos un poquito de Polanski y el Ardor. Bueno, Polanski y el Ardor ha sido un ataque que preventió la URSS. Con eso nos vamos a publicidad y no se muevan. Gracias, Ana. Qué satisfacción. Analgésica. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias, Ana.